...siempre en vanguardia. El presente del Ejército del Aire demuestra las capacidades operativas... ...que han alcanzado nuestras Fuerzas Armadas. Pero nada es casual. El entrenamiento y las misiones combinadas son el día a día de nuestra aviación militar. El éxito es el producto de miles de horas de trabajo... ...que a diario se hacen en decenas de bases aéreas y acuartelamientos aéreos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!